Lo que tú y yo hacemos no es algo de este mundo Nadie tiene que saber, lo mantenemos oculto Yo conozco todita tu área 51 Porque cuando nos grabamos, yo lo repaso y estudio Los archivos equis Los videos y las fotos que tienen, pantisito sexy Causamos un escándalo si hacemos público Estos archivos equis, equis, equis Tú brincando encima de mí, de mí, de mí Es un secreto a los chinchos y maldís Tú eres mía, no es necesario un plan B Te gusta que te deje caminando como Bambi Y cuando juego con la box de la Barbie Te ves hermosa, flotiosa Nos comemos y volvemos sin reposar Nos grabamos y sacamos las esposas No más nada de ser estas cosas Yo te vuelvo loca y me tienes atrapado Contigo yo me tiro de clavado Lo hacemos como tu perfil en privado Pero todo queda grabado en los archivos equis Los videos y las fotos que tienen, pantisito sexy Causamos un escándalo si hacemos público Todo esto es archivo equis, equis, equis Tú brincando encima de mí, de mí, de mí Que tal si hacemos otro más Pala Archivo Otro más, otro pa'l archivo Pa'l archivo Pa'l archivo Pa'l archivo No hay nada misterioso de lo que tú y yo tenemos Pero nadie tiene que saber lo que tú y yo sabemos Con esa poquito tú me llevas hasta el cielo Vamos a destruir yo Otro más, otro pa'l archivo Pa'l archivo Un video Un video de aquí Un video de aquí Un video de aquí